A veces me da miedo pronunciar tu nombre Todo terminó, solo hubo un adiós No quiero ni pensar y el alma se me esconde En una canción que se me olvidó Mirando al cielo estoy sentado en el balcón Un trago de ron Y no es por tu amor No, 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 no Estoy tomando, emborrachando el corazón Porque la razón ya se me perdió Se perdió Quisiera volver al lugar aquel Donde me besaste con placer Por primera vez sentí confusión Y siento la misma sensación Quisiera volver a tocar tu piel Sentir tu perfume de Chanel El vestido aquel Color de miel El lunar que nunca olvidaré Quisiera volver 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 No miro el reloj Ni pido perdón Ni pido perdón No hay heridas sin dolor Ni amor sin sufrimiento Ni sufrimiento Ni duda ni error Ni duda ni error Ni frío ni calor Ni frío ni calor Mirando al cielo estoy sentado En el balcón Un trago de ron Y no es por tu amor No, 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 no Estoy tomando Emborrachando al corazón Porque la razón Ya se me perdió Ya se me perdió Quisiera volver Al lugar aquel Donde me besaste Con placer Por primera vez En mi confusión Yo siento la misma sensación Quisiera volver A tocar tu piel Sentir tu perfume De Chanel El vestido aquel Color de miel El lunar que nunca olvidaré Quisiera volver 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 Gracias por ver el video.